Este es Rexón Ackmann. Pará, 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 que no me ponga ese tema, culiao. Cámbiame eso, por favor. Me levanto con toda la mejor onda, quiero hinchar la bola, me tomo los matos con la negra, me divertí con los chicos, y por eso poneme algo más lindo, algo más divertido, algo más para hombre, mi negro. Perfecto, ahí está, me encantó, mi loco. Esto es Rexón Amante, escucha un programa para los hombres más duros. Y yo, ya que nadie me presenta, soy del costado sensible de la mole, su axila. Qué, Julián, la verdad que no te soporto más. Encima ahora quedás cálambre. No te preocupes, yo estoy acá para escucharte, para que te encuentres con tu lado sensible y lo disfrutes como nunca antes. Encima me quedé solucionando todos los problemas, mira vos. Y recordá, dentro de cada tipo duro, hay un hombre sensible con ganas de salir. La verdad que me cansaste, Julián, no te soporto más. Yo sé lo que queremos. Tomá. Ahí está, con un rato no me echo más la bola. Listo, ya no bajo de más. Cale, mi loco. Esto, como te decía, esto va a ser un espacio radial pensando para ayudar a algún hombre de verdad. Un programa creado para liberar a un hombre de ese costado sensible de vergüenza. ¿Tenés vergüenza, Julián, vos? Tenía un cascote la cara, vos. Si andás con algún problema de sensibilidad, llama ya al 0800. Ahora, vamos con los mejores mensajes de la semana.